Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal Últimas noticias. Jander Zell contó a los periodistas sobre la crisis entre ella y su amante Keram. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Noticias de Última Hora, Jander Zell contó a los periodistas sobre la crisis entre ella y su amante Keram. La famosa actriz Jander Zell ha planteado recientemente un tema que ha llamado la atención de los medios y sus fans. El joven actor explicó algunos de los problemas que tuvo con su novia Keram Bursin. Estas declaraciones de Erzel, quien llamó la atención por su belleza y exitosa carrera, tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. Jander Zell compartió sinceramente las dificultades de su relación con los periodistas en una entrevista muy especial. Erzel, conocida por su belleza y exitosa actuación, confirmó que su relación con su amante Keram Bursin encontró algunas dificultades. Las declaraciones de Erzel causaron un gran revuelo en el mundo de las revistas. La famosa pareja anunció que estuvieron juntos en los últimos meses y deleitó a sus fans al compartir su amor mutuo en sus cuentas de redes sociales. Sin embargo, recientes rumores y noticias en los medios demostraron que había algunos problemas en su relación. Esta situación también preocupó a sus fans. Según las declaraciones de Erzel, afirmó que decidieron unirse como pareja y hablar sobre algunos problemas en su relación. En nuestra relación, como en cualquier relación, hay dificultades. Pero nos apoyamos mutuamente para superar estas dificultades, afirmó Jander Zell, subrayando que su relación con Keram Bursin se basa en bases sólidas. Con estas declaraciones, el mundo sensacionalista empezó a especular sobre el futuro de la relación de Jander Zell y Keram Bursin. Sin embargo, las sinceras y valientes declaraciones de Erzel recibieron comentarios positivos ya que mostraban los esfuerzos de la pareja por salvar su relación. Los fanáticos de la famosa pareja creen que superarán las dificultades que viven y mantienen la esperanza de que su relación se fortalezca aún más. Estas valientes declaraciones de Jander Zell pueden ser una inspiración para cualquiera que enfrente problemas en sus relaciones. El mundo de las revistas sigue con curiosidad cada momento de esta hermosa pareja, he llegado al final de mi noticia, no olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.